Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar trasladándonos a la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná, donde se realizó el lanzamiento de la tercera edición del premio Responsabilidad Social Empresarial 2017, que busca promover y profundizar esta práctica en empresas desde un enfoque basado en la gestión sustentable. La Facultad de Ciencias Económicas viene trabajando desde el año 2015 el tema de la responsabilidad social intentando destacar las acciones que la misma realiza a través de una distinción que hemos denominado premio a la responsabilidad social. La Facultad considera que es un actor fundamental dentro de la necesidad de destacar que las empresas no tienen únicamente que buscar fines de lucro, sino que por el contrario tienen un fin social mucho más complejo y comprometido con la realidad socioeconómica de una región. La responsabilidad social es una iniciativa en la que pueden participar todas las empresas sin importar su dimensión. Se trata de un tema de decisiones de conducción en una empresa y que se puede ser socialmente responsable desde una empresa unipersonal, una pyme, desde la ciudadanía, desde una universidad y desde una empresa más grande por supuesto. Lo bueno del premio a la responsabilidad social es que va creciendo a medida que pasan los años. Empezamos con la ciudad de Paraná y en la tercera edición también sumamos aquellas empresas del departamento Paraná, así que están todas invidadas a participar del premio y de iniciarse en esta filosofía de gestión. Y nos trasladamos ahora al campus de la Facultad de Ingeniería en la ciudad de Oro Verde, donde se cumplieron 25 años de los primeros egresados de la carrera de Bioingeniería. Allí se realizó un emotivo encuentro. Nos encontramos esta noche reunidos en un intento de hacer un resumen de los 25 años que han pasado desde la primer graduación de Bioingenieros al día de la fecha. En aquel momento, en el año 92, esta promoción de Bioingenieros fue también los primeros graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Fueron 25 años de muchísimo trabajo porque el tema de salir, empezar a presentarse en cada lugar, cada sitio que por ahí necesitase, pero no reconocía sus problemas, sus necesidades y demás, fue una tarea ardua que sigue haciéndose. El tema de que lo que hoy es y lo que va a seguir siendo no es el resultado ni uno, ni de dos, ni de cinco. Es el resultado de todo un grupo, todo un equipo y creo que cada uno con nuestras diferencias estamos suficientemente unidos como para poder hacer este proyecto concreto. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Facultad Regional Paraná UTN, junto al Consejo Federal de Decanos de Facultades de Ingeniería, realizarán del 13 al 15 de septiembre el primer Congreso Latinoamericano de Ingeniería. El Congreso reunirá a referentes de la Ingeniería de toda Latinoamérica. En esta oportunidad, los puntos de encuentro serán la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en la Ciudad de Paraná y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ubicada en la Ciudad de Oro Verde. Te esperamos. Y nos trasladamos ahora a la Ciudad de San José, donde comenzó a implementarse el programa 20-100, en el cual nuestra Universidad proyecta trabajos conjuntos con los municipios. Llegamos a San José gracias a un convenio que firma la Universidad Nacional de Entre Ríos con el municipio de San José. Permite que la universidad, en este caso, a través del equipo que trabaja sobre intervención en desastres y catástrofes, llegue a una comunidad como la de San José, que ha padecido varias situaciones de emergencia y de desastre respecto de las inundaciones. Nuestro equipo es interdisciplinario, forma parte de la Facultad de Trabajo Social, y ya hace más de 12 años que estamos trabajando y yendo a distintos lugares que han padecido situaciones de desastre o que nos llaman para prevenir y formar y capacitar. Estamos súper agradecidos de que la Facultad haya podido facilitarnos este tipo de curso porque es muy necesario para nosotros. Debido a que nosotros tenemos asiduamente problemas que desborda el arroyo o demás, es bueno y es necesario estar siempre preparado, ¿no es cierto? Y siempre nos va a estar faltando un poco más para poder ir haciendo las cosas con mayor perfección. Y hablando del programa 20-100, les contamos que esta semana va a comenzar a implementarse en la ciudad de La Roque, así que vamos a seguir informándoles sobre ese desarrollo. Por otra parte, la Universidad Nacional de Entre Ríos continúa las tareas de difusión institucional a lo largo y ancho de nuestra provincia, y la semana pasada fue el turno de las ciudades de Urdinarrain, Hualeguay y Basavilazo. Así, mediante la distribución de folletos y charlas orientativas, se interactuó con estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de la zona para dar a conocer la oferta académica y de servicios de nuestra Universidad. Así se vivió, así lo compartimos, y de esta manera llegamos al final de propuestas del día de hoy. Gracias por acompañarnos y nos volveremos a encontrar muy pronto cuando, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, volvamos para traerles más propuestas.